¡Hey! ¿Qué pasa, gentucilla? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión toca repasar las cosillas nuevas que han metido en la tienda esta semana. Intenté hacerlo... bueno, pues esto ya lleva un par de días, intenté hacerlo pues hace un par de días, pero tuve el problema de que no me cargaba la tienda, así que muchos de vosotros también tenéis ese problema, pues deciros que a mí me pasaba lo mismo, así que no sé qué puede estar pasando, hay gente que no tuvo ningún problema, pero bueno, ya sabéis cómo va esto de Minecraft, ¿vale? Así que bueno, gentucilla, ya sabéis, suscribiros al canal, si no nos dais, activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, dar like y compartir con vuestros amigos, que eso siempre ayuda, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis, y que sepáis que en la descripción del vídeo os dejaré enlaces a diferentes cosillas muy interesantes, así que echarle un vistacín, que es gratis. Así que vamos a entrar, bueno, tenemos esto de... que han metido por nuevo, Legends of the Sea, así que vamos a echar un vistacín, como veis, 8 euros, leches. Pues sí que está carillo el tema, con dos aspectos y un mundo, ¿vale? Por lo que se ve, el mundo lo que mete son cosillas, pues, temas de piratas. A ver, estas cosas están chulas si lo jugáis con amigos, ¿vale? Y como veis, nos meten por dos... ya podrían ser un poquitín más currados, la verdad, ¿eh? Los aspectos. Pero bueno, como veis, el mundo es lo más interesante de este pack, ¿vale? Que es bastante caro, 8 euros. Vamos a echar un vistacín a esto, tres en raya, castillo de caramelo. Son 5 euritos, a ver si carga, va fatal, no sé qué le pasa a esto. Tres aspectos, un mundo. Como veis... Bueno, pues estilo caramelillo. Y tres aspectos que, bueno, tampoco es que apasionen mucho, ¿no? Vamos con el siguiente. K-pop festival. 7 euros, 8 aspectos, un mundo. Y bueno, temática musical. Y como veis, bueno, por los aspectos también así, estilo, pues, cantantes, músicos, japoneses, ¿vale? Porque esto, un estilo así, ¿vale? Voy a echar otro vistazo. Ya sabéis que nuestro objetivo es encontrar las cosillas gratuitas que hay dentro de estos packs. 11 aspectos, un mundo, galaxia, niña. Y es lo que intentamos siempre, ¿vale? Buscar esos aspectos. Que muchas veces, pues, no los encontramos. Aparte, bueno, pues podéis encontrar algún tipo de pack que os guste, ¿vale? Y muchos os da pereza echar un vistazo a toda la tienda. Te tengo que decir que a mí me pasa lo mismo, pero bueno. Nuevo aspectos, un mundo, 3 euros. Y como veis, es como un skyblock esto. ¿Qué leches es esto? No, no es un skyblock. A ver... Voy a echar un vistazo al último, Desert City, al último de los mundos, ¿vale? 3 euros, 2 aspectos, un mundo. Y, bueno... Bastante... Nuevos packs de aspectos. Vamos a echar un vistazo a los nuevos packs de aspectos que han metido. Bananas. 2 euros y 6 aspectos, ¿eh, gente? Así que... Están curadísimos, gente. Estos son los aspectos que a mí me gustan, ¿vale? Que están súper, súper currados. Están muy currados. Lástima de que no tengamos uno gratuito, ¿eh? Estos son aspectos de estos épicos o raros, ¿vale? Que son muy difíciles de encontrar en la tienda. Es decir, son bastante característicos y diferentes al resto. Son típicos aspectos que, si te los pones, bueno, pues tus amigos dirán, ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¿Sabes? Son aspectos que salen de lo normal. Que, por cierto, hay aspectos de esos gratuitos. Estoy preparando un vídeo para traeros. Es que no tengo mucho tiempo para subirlo, pero... Lo que estoy haciendo es preparándolo porque tengo que buscar en la tienda. Y son aspectos gratuitos que están dentro de packs, ¿vale? Que son aspectos épicos. Es decir, aspectos que son muy extraños. Y aún por encima están gratis. Es decir, ese aspecto está gratis. Así que, bueno, pues lo traeré. Esperemos que... Si no estos próximos días, pues cuanto antes mejor. ¿Vale? Tres euros, dos aspectos. ¿Veis? Estos aspectos son únicos. Porque no hay nada igual en la tienda, ¿no? Es decir, es una skin, pues modificada con... Verde una sudadera, pues un... Un knicker o una camisa, ¿sabes? No. Esto ya se ha currado desde cero la skin, ¿vale? Lástima de que en estas skins, pues no tengamos ninguna gratis. Un momento, porque solamente tenemos estos aspectos gratuitos. Voy a ir a nuevos aspectos. A packs de aspectos. Aquí tendrán que aparecer... Pues... Todo lo gratis, vamos. Vamos. Bueno, pues solo son esos. Solo son esos, gentucilla. Y... Bueno, es una lástima... Que no metan más cosillas. Vamos a mirar el tema de los mundos, ¿vale? Voy a cerrar aquí. ¿Estáis escuchando cómo cierro la ventana? Vale. Y vamos a echar un vistacín a... Al tema de los mundos, porque había más packs, ¿vale? Como ha metido... Por ejemplo, este. 6 euros. Un mundo. Y 3 aspectos, ¿vale? Bueno, pues... Como veis... Bueno, pues tenemos 2 aspectos gratis. No son lo mejor del mundo. Pero sí que están bastante chulos, ¿vale? Dun, DN, Dun, Chu. Vale. Bueno... DN, digo. Dun, One y Dun, Chu. Es decir, 1 y 2. Bueno, pues están ahí para equipar. Son gratis. No están muy allá. Es decir, no son lo mejor del mundo. Pero bueno. Y aquí tenemos 4 euritos. Tinosaur Block. Tenemos 4 aspectos. En el cual, pues no tenemos ningún aspecto gratis. ¿Vale? Vamos a mirar este también. 2 euritos. Puerto Roca. ¿Vale? Que, como se ve, pues está muy currado el mundo. Sí, pero a mí los mundos como que no me gustan. ¿Vale? No son mi... Vamos a mirar este. 2 euros. ¿Vale? Dale. Es un mundo. Y creo que no hay aspectos. Ya no me carga esto. ¿Vale? Aquí no hay aspectos relacionados. Voy a mirar este. Ese es un mundo, así que no. 3 euros. Fire Kingdom. A ver si carga. 10 aspectos. 3 euros. Un poco carillo. Y los aspectos, como veis, tampoco son cosa de otro mundo. ¿Vale? Mira, aquí tenemos también aparece esto. Adolescentes con estilo. Que son 3 euros. ¡Cárgate, por Dios! 14 aspectos. Y... Pues ninguno gratis tampoco. Bueno, pues están... Han sido bastante cutres. Han sido bastante, bastante cutres. Este es... En esta actualización de la tienda. ¿Vale? Que bien habían podido meter... Algo, un aspecto gratuito. O pack de aspectos. Metieron solamente, pues como veis, muy pocos packs de aspectos. ¿Vale? Pero bueno. Un euro, un mundo. Bueno, pues por un euro tenéis un mundo. ¿Vale? Si queréis... Os traeré un vídeo de los packs de aspectos. Más baratos. ¿Vale? Que no, por eso son los que menos aspectos tienen. ¿Vale? Hay packs de aspectos que valen un euro. Y tienen, pues como 20 aspectos. ¿Vale? Que está muy bien. ¿Vale? Cuando digo un euro es por la moneda que tengo yo. Que es Europa. ¿Vale? Los que sois en Latinoamérica. Estados Unidos. O... Bueno, lo que es la zona de América. Pues que tengáis claro que... El precio será igual 1,99 pero en dólares. ¿Vale? Entonces estaremos hablando, pues yo digo 2 euros. Pues aquí serán 2 dólares para vosotros. Así que pues por eso no os preocupar. ¿Vale? El cambio de moneda. Sí que hay diferencia en el valor de la moneda. Pero no hay diferencia prácticamente. Yo creo que no hay diferencia ninguna en lo que es el precio del pack. ¿Vale? Simplemente cambia la moneda. Si aquí a nosotros nos vale 2 euros. A vosotros, pues os vale 2 dólares. ¿Vale? Eso no... Por eso no os preocupar. Pues como veis han metido muy pocas cosillas. ¿Vale? Muy, muy pocas cosillas. Sigue apareciéndolo de nuevo. Esto es un bug a veces que pasa. ¿Vale? No es un bug. Es que queda ahí y tal. Como veis ya casi... No me aparece nada en portada de nuevo. ¿Vale? Y no hay nada. Nada interesante. El tema de la skin cuando no os carga puede ser por el tema de vuestra conexión. ¿Vale? A mí me suele pasar de que si tengo una mala conexión en ese momento, pues no me carga la skin. ¿Vale? Entonces me da error. Tengo que salir y volver a entrar. Entonces al volver a entrar, si ya he recuperado la conexión, por cualquier motivo tenía mala conexión, pues se me cargará la skin. ¿Vale? Ya he dicho muchísimas veces que reporté los bugs en la página de Minecraft. He hecho vídeos solamente hablando de eso. ¿Vale? Que me ponéis siempre en los comentarios, pues bugs que tenéis. Así que yo os aconsejo eso. Que lo reportéis. Entonces tenéis que reportarlos. Os lo he puesto muchas veces. Y el tema de los servidores, pues nada, llegará próximamente. Y nada más. ¿Vale? Gentucilla. Bueno, ya sabéis. Esto siempre es para echar un vistacín a la tienda. Como veis, muy pocas cosas gratis. Hemos encontrado solo dos aspectos. Pero pronto traeré un vídeo hablando de aspectos gratuitos que están dentro de esos packs que son épicos. ¿Vale? Rarísimos. Así que, bueno, pues estar atentos al canal. Ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis. Activa la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like y compartir con vosotros amigos. Que eso sea para ayudar. De verdad, muchísimas gracias a los Colafase. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!